necesitas dinero joyería y casa de empeño en ya quien vio sobre la main street en la 106 y ya que envió el número de teléfono es 3 3 6 8 4 9 0 0 6 9 se necesita dinero cash por tu oro en ya que envió visita nuestro compa víctor te atenderá personalmente